Don Juan Tonquer Nuestra muestra gastronómica es de cocina tradicional india, nuestro plato pues tradicional es un pollo con champiñones al curry, un kebab de coliflor y un arroz con especias. Hoy el cineforo fue una posibilidad para que todos reflexionáramos a través de una cinta en el 2008 sobre el escenario tan complejo que supone la violencia en Colombia y el escenario posible de la paz y el posconflicto. Consiste en realizar juegos espaciales y mentales con un tangran ya que esto pues es muy importante porque es matemática lúdica y para los jóvenes es muy recreativo. Los espacios musicales, este espacio de cultura me parece excelente, parece un espacio que es chévere para compartir, para disfrutarlo y mostrar la cultura en esto que se llama la generación, la semana de la generación C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!